Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos los diferentes tipos de inversiones. Existen diversas clasificaciones sobre los distintos tipos de inversiones. Una muy sencilla es la clasificación según el tiempo que dure la inversión, en la cual distinguimos entre inversiones a largo plazo y a corto. Las inversiones a largo plazo o permanentes se utilizan para comprar bienes que van a permanecer en la empresa durante un periodo prolongado, el cual normalmente debe ser de más de un año. Dentro de estas inversiones a largo plazo o permanentes nos encontraríamos con la compra de máquinas, de equipos informáticos, de mobiliario para tu oficina, etc. Por el contrario, las inversiones a corto plazo de funcionamiento son aquellas cuya duración en la empresa suele ser de menos de un año, ya que son elementos que incorporamos a la producción de manera continua y por lo tanto los vamos utilizando y gastando. Dentro de estas inversiones a corto plazo o de funcionamiento nos encontraríamos por ejemplo con la compra de materias primas, de cajas utilizadas para enviar la mercancía, etc. Otro tipo de clasificación sería según el tipo de activo que compramos. En esta otra clasificación distinguimos entre inversiones en activos reales y en activos financieros. Por un lado, las inversiones en activos reales o productivos. Estas se basan en compras de elementos que le van a permitir a la empresa llevar a cabo su actividad productiva. Dentro de estas inversiones estarían por ejemplo la compra de maquinaria, de instalaciones, de materias primas, de equipo informático, etc. Y por otro lado las inversiones en activos financieros. Estas se basan en la compra de acciones o bonos con los que la empresa no va a buscar llevar a cabo su actividad productiva sino que tienen la finalidad de obtener una rentabilidad futura, recibiendo ya sea unos dividendos o unos intereses. El tercer tipo de clasificación sería según la finalidad de la inversión, pudiendo distinguir en este caso entre inversiones de renovación, expansivas y estratégicas. En primer lugar las inversiones de renovación son las que se utilizan para reemplazar un activo productivo que está desgastado o que se ha estropeado por uno nuevo. En segundo lugar las inversiones expansivas son aquellas con las que incorporamos activos que nos permitan aumentar la capacidad de producción de la empresa sin tener que reemplazar los activos antiguos. En tercer lugar las inversiones estratégicas son aquellas que buscan adaptar a la empresa a los posibles cambios que surjan en el entorno, adquiriendo de esta forma nuevos activos que permitan producir más barato o producir bienes de mayor calidad. En este caso los equipos sustituidos sí que funcionan pero se han quedado soletos. Por lo tanto no debéis confundirlos con las inversiones de renovación en las cuales el equipo sustituido se cambiaba porque ya no funcionaba. El cuarto y último tipo de clasificación sería según la relación con otras inversiones. Distinguiéndose según esta relación entre inversiones sustitutivas, complementarias e independientes. En primer lugar las inversiones sustitutivas son aquellas que al realizarlas dificultan o impiden la realización de otras alternativas. Por ejemplo la elección de una ventana con unas características particulares para nuestra habitación implica la no elección de otro tipo de ventana. En segundo lugar las inversiones complementarias son aquellas que al realizarlas facilita que podamos realizar otro tipo de inversiones. Ahora bien si la realización de una de ellas exige obligatoriamente la realización de otra entonces se denominarán inversiones acopladas. Por ejemplo si decidimos construir una piscina la compra de gafas de buceo será una inversión complementaria pero la compra del bañador será una inversión acoplada a la construcción de la piscina. En tercer lugar las inversiones independientes o también llamadas autónomas son aquellas en las que la ejecución de cualquiera de ellas no afecta al resto. Es decir ambas inversiones no tienen ninguna relación. Por ejemplo la realización de una reforma en la oficina debido a unas goteras es independiente de la compra de un equipo informático determinado. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo